¿La tercera? ¿La una superior? Bueno, como sea, déjame hacerte una oferta. ¿Qué tal si también te conviertes en un demonio? Si no serás un demonio, tendré que matarte. ¡Cuánto desastre! Si los otros pilares estuvieran aquí, no podría verlos a los ojos. ¡Me avergonzaría! Llegar a ser anciano, o incluso morir, son parte de la belleza natural que tiene el ser humano. Pueden parecer debilidades, pero gracias a ellas, nuestras vidas son más valiosas y honorables. El corazón de todos los humanos funciona igual. Es como una hermosa esfera de cristal. ¡Tienes que convertirte en un demonio! ¡Yo lloro! ¡Yo lloro! ¡Yo voy a cumplir mi deber como Pilar! ¡Se encarregó!